Nueva entrevista, tenemos a Andrés Kloster, Argentina, SEO muy muy conocido, ha cogido un gran recorrido, cada día es más conocido, la máquina del SEO también, un gran podcast que todos los SEOs escuchamos y una persona que viene de buscarse las castañas, de empezar con sus propios proyectos y actualmente gestiona una agencia con gente en remoto, gente trabajando con él y para él y con mogollón de proyectos y ha visto ya, a pesar de su juventud, ha visto ya muchísimas cosas en esto del SEO. Kloster, bienvenido, Andrés. Hola Luis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿nos vamos a divertir? Nos vamos a divertir mucho. ¿Y de qué vamos a hablar? De SEO supongo. ¿Y de qué más? Y de SEO. Y de SEO. Y de SEO. Vamos con la entrevista. Primera pregunta y obligatoria, ¿quién es Andrés Kloster? ¿De dónde viene? Empezó con Micronichos, empezó buscándose las castañas, ganando dinero él, hasta día de hoy que tiene una agencia, ¿cómo ha sido todo este recorrido? Cuéntanos un poco. Bueno, les cuento un poco. Andrés Kloster es un SEO argentino que empezó un poco de casualidad en el SEO, como creo la mayoría de nosotros. Empecé de muy joven, mi primer cuenta de AdSense la creé cuando tenía 14 años, teniendo que poner el nombre obviamente de mi abuelo, porque yo era menor de edad, no podía poner mi nombre. Empecé queriendo aprender a hacer páginas web, viendo qué era HTML, qué era WordPress, muy de a poquito, haciendo mis primeras páginas web. Y luego quise ganar dinero, quería ganar dinero para hacer mis cosas de joven. No sé ya para qué quería ganar dinero, pero yo quería ganar dinero. Y empecé a investigar, bueno, ¿cómo ganar dinero? Y bueno, si tienes una web y tienes estos anuncios y la gente hace click, entonces ganas dinero. Perfecto, pongo los anuncios, pero no entraba a cliquear nadie. Entonces, bueno, ¿cómo ganar visitas? Fue la siguiente, búsqueda en Google, por supuesto. Y ahí era, bueno, están todos estos métodos para los cuales hay que invertir y están todos estos métodos para los cuales no hay que invertir. Entre los que no había que invertir, de vuelta, yo era menor de edad, no podía invertir, no podía comprar tráfico ni poner un anuncio en la carretera. Tenía sí o sí que hacer algo gratuito. Y encontré que el SEO no se optimiza si hay gente que busca en Google y eso no es aleatorio, sino que los resultados que aparecen responden a un algoritmo que Google determina que es más relevante que otra cosa. Tienes que optimizar, tienes que hacer estas cosas, tienes que hacer, estamos hablando de 2008, tienes que hacer links automáticos, tienes que hacer esas cosas y empiezas a posicionar. Así es como ingreso en el mundo del SEO. ¿Y te va bien en esos inicios? Recuerdo que tardé un año en llegar a mis primeros 100 dólares a poder cobrarlos. Luego ya de ahí en más, cobraba todos los meses. Y a mí me iba estupendamente bien porque para mí 200 dólares, 300 dólares con 16 años, yo era mega millonario. Viviendo en la casa de mis padres, no necesitaba nada más. Pero siempre lo hice como un hobby, como algo secundario. Yo a los 16, 17, 18, 19, pensaba que era hacer unos micronichos para ganar unos ingresos secundarios mientras estudiaba. Yo empecé a estudiar primero ingeniería informática, abandoné la carrera a la mitad porque me di cuenta que me gustaba pero que no quería trabajar de ello. Luego comencé una licenciatura en economía, también la abandoné a la mitad. Con los proyectos SEO soy un poco más constante que con las carreras universitarias. Pero siempre lo veía como algo secundario. Primero, fue en 2016, 2017 que empecé a darme cuenta que lo que sabía hacer tenía un valor más grande que el que yo mismo le atribuía y que lo podía empezar a ofrecer como servicios. Ya en esa época vivía totalmente independiente de mis micronichos. ¿Cuánto te podían dar por aquella época los micronichos, todos los que tenías? Sin decir cuántos ni de qué, pero ¿cuánto más o menos podrías ya estar después de esos años ganando o generando? Yo cuando tomé la decisión de dejar todo y empezar con la agencia, los micronichos generaban varios miles de dólares, un par de miles de dólares de forma bastante pasiva. Pero yo tenía mucho miedo porque los micronichos, y de eso supongo que me preguntarás más adelante, en mi caso dependía todo de AdSense. Yo entraba a la cuenta de AdSense con miedo de que todos los días podía estar cerrada. Y también lo que me pasaba era que yo no tenía una red de contención, yo no era conocido, nunca había trabajado en ningún lado. Y sentía que si había un cambio de algoritmo que mis tipos de micronichos no se iban a posicionar más. Estaba ese miedo de la falta de seguridad, que a lo mejor era una cuestión más de sensación que real, pero tenía esa cuestión. Y un poco también por eso es que empiezo la agencia, empiezo a generar contenidos y a crear cosas para diversificar un poco. Y también por la monotonía de que cuando yo dejo mis carreras universitarias por la mitad y me dedico a hacer SEO, digo, bueno, yo quiero hacer SEO, voy a hacer SEO las 24 horas del día, pero no puedo estar todo el tiempo haciendo micronichos AdSense, porque me voy a aburrir, me voy a aburrir de instalar un WordPress y otro WordPress. Y así es un poco como luego de muchos años de aprender con proyectos propios, empecé a lanzarme con proyectos ajenos. Como creo que a muchos nos ha pasado, pensé, esto va a ser soplar y hacer botellas, como decimos en Argentina, esto va a ser muy sencillo porque yo sé hacer SEO, es lo mismo hacer SEO para un e-commerce gigantesco que hacer SEO para mi micronicho. Y bueno, me topé con todas las barreras de ofrecer servicios, con todas las barreras de clientes, con todo eso lo tuve que aprender de cero. Venía del conocimiento técnico de lo que ofrecía, que era el SEO, pero necesitaba todo el conocimiento comercial y todo el conocimiento de llevar clientes, de gestionar, de ser project manager y todo eso. Y bueno, ahora también conduzco la máquina del SEO, ha sido uno de los primeros invitados. Aprovecho para agradecerte presencialmente que hayas confiado en ese proyecto cuando, bueno, no lo guía a nadie. Y bueno, desde allí hacemos entrevistas a un montón de líderes del sector que a mí me sirven mucho para aprender. Yo siempre digo que les pregunto las cosas que yo quiero saber para aprender yo. Sirve mucho, aprendo mucho gracias a la máquina del SEO. Y bueno, y ahora dedicado, hacemos algunos micronichos también desde la agencia para seguir experimentando ya con una metodología que ya más o menos no funciona. Por ejemplo, con Google AdSense, como bien digo. No experimento cosas nuevas en micronichos porque ya mucho tiempo no me deja la agencia y el resto de tiempo agencias, clientes. En cuanto a porcentaje, ¿qué tiempo ingresos te está generando? Primero, ¿qué tiempo empleas en la agencia y en tus proyectos propios? Y ¿qué ingresos en porcentaje, sin cifras, te está dando tanto la agencia como proyectos propios? No, actualmente, si decimos por ejemplo el último año y si incluyo el podcast dentro de lo que es agencia, 95% del tiempo dedicado a eso. Como estamos en una fase muy de inicio, estamos poniéndole muchas expectativas allí, sobre todo con la situación que notamos del SEO en la TAM, que creemos que es una gran oportunidad enfocarse fuerte en una agencia SEO especializada que haga bien las cosas. Y en ingresos, digamos, será 85-15, algo así. Sigue siendo hoy por hoy mucho más fuerte la parte de, no porque hayan bajado los ingresos de micronichos, sino porque van a han subido. Como has dicho en un vídeo, no es lo mismo facturación que ganancias. Y en los micronichos lo que sucede es que muchas veces el margen de ganancia es mucho mayor. A lo mejor un micronicho genera mil dólares mensuales y mensualmente te cuesta 100 o 200 mantenerlo. Mientras que en agencia, equipo, bueno, cuestiones que se externalizan, un montón de costos, costos de implementación o del inbuilding o de lo que sea, hace que el margen sea menor. Pero en lo que es facturación, hoy en día la mayoría de los ingresos de ILEAVEN provienen de clientes, de cuentas. Y ahora mismo estás, como has comentado, centrado 95% en la agencia para hacerla crecer y para hacerla una referencia en Argentina y parte de la TAM. Esa es un poco la intención, exactamente. En ese camino estamos. Pues tengo una pregunta muy buena para ti, pero va a ser la siguiente. Siguiente pregunta muy interesante para Andrés. Una persona que conoce el mercado español en cuanto a SEO y está viendo también el mercado argentino y de Latinoamérica. ¿Qué diferencias encuentras, dificultades, competencia, todo a nivel SEO? ¿Cuáles son las grandes diferencias que estás viendo entre un mercado y otro a nivel de micronichos y a nivel de agencia también, por supuesto? Que es en lo que estás centrado ahora. Bien, bueno, excelente pregunta. Es algo que nos preguntamos todos los días porque intentamos tomar un poco lo mejor de otros mercados que están más maduros y ver cómo lo podemos replicar en Argentina. Yo no noto tanta diferencia. En primer lugar, una aclaración. La TAM es muy grande y muy heterogéneo. No es lo mismo México, que Brasil, que Argentina, que Perú, que Colombia. Es decir, puedo seguir repitiendo el resto de los 20 y pico países, 30 países que tiene la TAM. Es muy heterogéneo, es muy distinto entre sí. Y hay países donde está más desarrollado el SEO y países donde está menos desarrollado el SEO. Dicho esto, yo no noto tanta diferencia en micronichos. Yo creo que hay grandes micronichers en todo el mundo y particularmente en la TAM. Yo me he cruzado con muchísima gente que gana toneladas de dinero y no he notado diferencia de calidad con respecto a España. Pero luego, en lo que es agencias, en lo que es difusores de SEO, referentes si se quiere, en lo que es eventos, en lo que es profesionales, en todo el resto de los actores que constituyen el ecosistema SEO y puntualmente en Argentina, es mucho menor. Es más chico el volumen. Y es un círculo, digamos. ¿Por qué es más chico? Porque hay menos agencias. Y al haber menos agencias, hay menos profesionales. Porque alguien que termina de estudiar una ingeniería o comunicación o lo que sea, no quiere especializarse en SEO porque no dónde va a trabajar. Las empresas in company no tienen equipos tan grandes como en otros países para hacer SEO. O sea, lo que estás diciendo es que la agencia también, cuanta más agencias hay, mejor formación va a tener esa gente. Como que la agencia es el mejor sitio para formarse. Yo creo que es algo que se va a retroalimentar. A medida que haya más eventos, más gente entenderá lo que es el SEO. A medida que más gente entienda lo que es el SEO, más empresas lo demandarán. Va a ver que van a necesitar más agencias o consultores. Van a tener que tomar equipo y ahí tendrán que salir a formar SEO. Entonces es algo que crecerá, que crecerá, que crecerá retroalimentándose. No creo que sea responsabilidad, digamos, de un solo actor. Pero sí lo que sucede, a diferencia con España, que yo conozco mucho porque la mayoría de los entrevistados de la máquina del SEO fueron españoles. Y porque yo me formé con españoles. O sea, yo cuando comencé me formé con vos, con, no sé, con Chuyzo, con Alex Navarro y luego con el resto de los difusores SEO que en su gran mayoría son españoles. Es esa un poco la diferencia que yo noto. Eso también lo que permite es... A ver, tiene dos cuestiones de cara a tener una agencia o de cara a ser un consultor o un freelance. Por un lado hay una menor demanda, lo cual es negativo. Es decir, las empresas no saben que necesitan SEO. La telefónica más grande de España está pagando más en SEO, y lo sé, que la telefónica más grande de Argentina. Y el banco intermedio de aquí está pagando mucho más que el banco intermedio de aquí. Entonces hay una menor demanda. Pero a su vez hay una menor oferta porque tenés menos agencias y menos consultores haciendo bien las cosas. Obviamente porque es un mercado más chico. Entonces desde ese lado también hay una oportunidad para quienes nos estén escuchando desde la TAM y estén empezando, quieran empezar o ya estén haciendo servicios. Hay una gran oportunidad. A veces nos quejamos únicamente de las empresas no saben que necesitan SEO, pero también está esa oportunidad de... Pero tampoco hay tanta gente ofreciendo el servicio como nosotros. Pero sí lo que hay es un volumen menor. Y bueno, algunos actores, algunas tal vez agencias o profesionales que se aprovechan un poco de eso. Y hay un poquito más de margen para vender humo. Creo que la comunidad puntualmente en Argentina se está moviendo mucho más. Estamos haciendo más eventos. Estamos haciendo más meetups. Estamos tratando de hacer cada vez más cosas. Y eso le deja cada vez menos espacio a los que les ofrecen a empresas por decenas de miles de dólares un servicio de optimización de MetaScript. O tal vez ni eso. Estamos lentamente copiando en el buen sentido las cosas que encontramos en España, las cosas que vemos en Estados Unidos o en otros mercados que están más maduros. Sí hay una realidad que hay que ver si cuando nosotros lleguemos al volumen que hoy tiene España, nosotros allá en la Argentina, el SEO probablemente sea distinto a cuando España tiene ese volumen. Entonces es un poco adaptarse en ese sentido también. Pero sí, básicamente eso. Yo no noto tanta diferencia en micronichos. Si bien allá no existe Amazon afiliados, entonces eso te limita monetización, salvo que apuntes a tráfico de otros países. Pero en lo que es agencias, lo que es servicios, lo que es difusores, bueno, también tenés un CPC menor de AdSense. Pero lo que es generación de videos, de contenidos, de podcast, de artículos, de blogs, eventos, etcétera, todavía nos falta un poco. Pero estamos en ese camino de seguir creciendo y creo que estamos creciendo cada vez más rápido. Se está como acelerando la curva. Así que en buen camino, pero aún con un volumen mucho más chico. Y en parte, gente como tú es la que tiene la culpa de ese crecimiento. Porque al final hay que mover un poquito a la gente, hay que hacer eventos, hay que ser difusor de este mensaje, entre comillas. Es un poco así. Por un lado, es necesario, por ejemplo, a las empresas no es solamente venderles el servicio, sino venderles y explicarles y evangelizarlos en lo que es el SEO. Y luego de cara a otros profesionales SEO, yo estoy contento de sentir que estoy aportando mi grano de arena que tal vez otra gente vea el podcast puntualmente, que es lo que yo hago, porque es lo que sé hacer. No sé escribir, no me saldría hacer videos golpeando la mesa, como hace Luis. Pero hay otra gente que a lo mejor se ha animado a empezar a compartir contenido, ya sea en redes sociales o escribiendo un blog, que me ha comentado. Como que no es lo mismo empezar y que no haya nada o que haya uno o dos, que hayan diez y luego hay veinte. Y luego pasa como acá en España, que ya cualquiera empieza un blog y ya hay una comunidad que lo pueda apoyar. Y eso se retroalimenta mucho. Que haya una comunidad, sé que los nuevos SEOs aprendan más rápido, que se pongan, bueno, mucha más gente con ideas nuevas. Por eso digo, yo creo que es como un círculo que se retroalimenta. A veces nos quejamos de algo puntual. Por ejemplo, las agencias de tal país no tienen buen nivel. Pero yo creo que siempre es un problema que hay que abordar integralmente. Necesitamos mejores profesionales, necesitamos que las universidades enseñen mejor SEO, necesitamos que haya más agencias, que las empresas sepan lo que es lo que necesitan, que haya más eventos. Y todo eso en su conjunto genera ese círculo virtuoso que va haciendo crecer el ecosistema SEO, como me gusta decirle. Pues ahí queda esa gran respuesta y ese tip de Andrés. Y nos vamos con la siguiente pregunta, muy interesante. Vamos con la última pregunta y obligatoria. ¿Cómo es el día a día en la vida de Andrés Kloster? Bien. Bueno, hoy puntualmente me desperté en Alicante, España, y me vine para Webpositer a 14.000 kilómetros de casa. Pero te cuento cómo es un día más común. Eso, eso me interesa más. Bueno, yo vivo en Buenos Aires. Tengo la ofi muy cerca de mi casa, porque cuando empecé elegí el espacio de coworking que quedaba más cerca de mi casa. Estoy solamente a tres cuadras. Básicamente me levanto, voy para la oficina y empieza el trabajo. Generalmente llevo, suelo dividir el día en dos, mañana y tarde, para llevar a la mañana que estoy más fresco y que no tengo tantas cosas en la cabeza, llevo más que nada todo lo que me corresponde a mí de clientes, lo que no delegué y tengo sí o sí que llevar yo. Trato de hacer las primeras tareas, las más gordas al principio, cuando tengo la cabeza despejada. Y luego de comer me enfoco más en lo necesario comercial de la agencia, lo que es marca y en el podcast. El trabajo de menos pensar, digamos, estar concentrado. El trabajo exactamente. Ya más de... que ya necesito estar despierto. A las 7 de la mañana... bueno, no tan temprano, no arranco tan temprano. A las 9 de la mañana necesito... no necesito... Puedo estar con un café medio dormido, pero enfocado en un cliente. A las 2 de la tarde ya estoy haciendo el podcast. Así que sí. Y bueno, un poco la tarde la llevo así. Así seguimos con horario de oficina a esta altura de la vida. Cuando era chico ya te digo, decía isla desierta y nunca horario de oficina. Y ahora estamos con un horario más o menos de oficina. Y luego ya por la tarde, bueno, nos vamos de la oficina, cerramos. Tratamos de no trabajar mucho más de 8 horas diarias. Cuando se puede, nos obligamos. Sí, tengo... mi socio vive en Alemania. Por lo cual la diferencia horaria hace que ya a las 2 de la tarde lo pierdo. Yo ya a las 6 de la tarde me voy desconectando. Y luego por la tarde, nada, salir mucho... salir con amigos ahí, desconectarse un poco del trabajo cuando se puede. Trato de no seguir por la tarde porque ya al otro día hay que volver a arrancar. Y al otro día hay que volver a arrancar. Y bueno, la idea es... Hay que tener cuidado con la filosofía del... Yo sé que todos le metemos más de 40 horas semanales. Y los sábados se trabaja y demás. Y pasa, pero... Yo personalmente no entiendo a la gente que se siente orgullosa de emplear 15 euros. Claro, es un problema. O sea, que lo hagas, está bien, pero no es algo de lo que sentirse orgulloso. No es el objetivo. No es algo de lo que sentirse orgulloso. Estamos aquí para otra cosa. Sí, hay que tener cuidado con esa filosofía Silicon Valley, hustle, emprendedor, como yo trabajo, no duermo y tomo mucho... No, pero si yo trabajo 15 horas vale, pero este tío con 3 horas hace lo mismo que tú. Estás haciendo las cosas mal. Porque es mucho más productivo. Exactamente. Eso es lo que vale. De hecho, en otros países, si te quedas más de tu jornada laboral, es que no estás haciendo bien tu trabajo. Me gusta. Porque otro sí que puede hacerlo en esas horas. Estoy de acuerdo. Pero bueno, la verdad que mi día a día es eso. Ya es un poco rutinario, pero en cuanto a esa estructura, pero haciendo cosas muy distintas cada día. Y bueno, la verdad que... Eso es bueno. Sí. Pues nada, nos despedimos de Andrés agradeciéndole que haya venido hasta aquí, que está a 14.000 kilómetros de distancia. Algo así. Me viene especialmente para hacer esta entrevista para el canal. ¿Qué es? Eso no es cierto. Eso no es cierto. Entre otras cosas. Me lo he pasado muy bien. Tú también, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Algo más que añadir a la cámara? Que siga en la máquina del SEO. Un poco de promo, pero sin pasarse. Un poco de promo. Antes del promo te voy a agradecer personalmente por hacer esta entrevista. Ha sido un placer ponerte cara después de hablar tanto virtualmente. Es un placer estar acá en Webpositer, que es una agencia que... Estamos tratando bien, ¿no? Me están tratando excelente. Vale, vale, vale. Es que si no, no sales de aquí. Por supuesto. Pestañeos si necesito ayuda. Es una agencia que, ya te he comentado, es referente para nosotros en Eleven. Así que la verdad que es un placer estar acá. Ahora me voy a ir por ahí a tratar de sacarle los secretos a todos los analistas. Así que no, bueno, gracias por eso y gracias por todo el trabajo que haces para la comunidad. La verdad que es súper admirable. Gracias también por haber venido en su momento a La Máquina del SEO. Ahí sí pasó a la promo. Todos los que están viendo esto pueden escuchar La Máquina del SEO, el podcast de SEO más divertido del mundo, junto con el de Emilio. Lo encuentran en andrescluster.com y en todas las plataformas de podcasting. Ya vamos como 80 episodios y seguiremos hasta llegar a los... ¿Mil? Sí, mínimamente. Yo en Boluda vamos por esos mil episodios. Así que sí, me pueden seguir por ahí, por Twitter, por Instagram, por donde quieran. Me siguen en arrobaandrescluster en Twitter, arrobaandresclusterseo en Instagram. Andrés, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir, por conversar, por ser tan transparente y por ser como eres. Muchísimas gracias.